¿Qué atañas, Nino? ¿Nino? ¿Perdón? ¿Qué responde usted? Simpático. ¿Simpático? Gracias. No, simpático, la verdad, simpático. Perla, le hace la cruz. No va para hablar. Nadie. Lo lanzamos, entonces. Yo lo lanzo. Ahora sí. Y eso en el mundo gitano es peor que sacarla. A mí me hacen eso, me pongo a llorar. ¿Lo pisaste? Lo pisé. ¿Perdón? No, no, me puso el pelo, me puso el pelo. No, no, ya. Pero qué boñato es la foto, increíble. Esa es la idea. Me está mirando a mí, así que... Te... Te está... Yo creo que te está como toreando incluso. Me puso esto,ercito, todo el, me está listo. Adiós.